¿Qué tal Jimena? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Este jueves en nuestra denuncia ciudadana recibimos un mensaje de padres de familia de una escuela primaria que se ubica en la tenencia moreliana de Tiripetí o cerca de la escuela normal. Ahí los padres de familia aseguran que desde hace por lo menos cuatro meses hay una situación en ese plantel y es que la directora no ha transparentado el gasto de los recursos que se pide cada inicio de ciclo escolar para diferentes conceptos y tampoco se ha permitido que los programas de apoyo social entren a este plantel que beneficiaría a los estudiantes que reciben becas y también el recurso económico que se requiere para darle mantenimiento al plantel. Es la primaria que se encuentra en la tenencia de Tiripetío y los padres de familia al no ver respuesta por parte de la autoridad a pesar de los constantes llamados que han hecho en particular al área jurídica de la Secretaría de Educación aquí en Michoacán es que desde hace casi una semana iniciaron una toma de las instalaciones. No han permitido el ingreso de la directora a esta institución con el argumento de que es la única manera que ellos consideran viable para presionar a las autoridades. Aseguran que no se levantará esta toma hasta que no tengan respuesta y que acuda al plantel directamente personal de la Secretaría de Educación para conocer el problema, resolverlo y principalmente destituir a la directora ya que aseguran desde que llegó a esta administración la escuela lejos de mejorar está yendo en decadencia y lo más urgente es mantenimiento de las instalaciones. Vamos a escuchar lo que comentaron padres de familia al iniciar esta toma y el llamado que hacen directamente a las autoridades. Por ahí hay falta de entrega de un recurso de las reinas de la primavera del ciclo escolar 2019-2020. El manejo financiero de la cooperativa también está a cargo como pago para una maestra eventual. Pues ahí está Jimena este llamado que hacen los padres de familia, otro plantel más en conflicto aquí en el estado de Michoacán, en particular aquí en la capital del estado. Hacen un llamado a la Secretaría de Educación para que en los próximos días acuda el equipo jurídico para realizar los trámites correspondientes y que la directora sea destituida, ingrese otro director o directora que se encargue ahora sí de promover mejoras en el plantel. Aseguran que hay muchos salones que ya están en deterioro y que también la escuela en general requiere mejores condiciones en su infraestructura, cosa que la directora, según los padres de familia, no han atendido. Vamos a estar pendientes y buscar justamente al área jurídica de la Secretaría de Educación para comentarle sobre esta problemática y saber si con este relevo que hubo en la Secretaría de Educación se conoce o no esta problemática, ya que el problema persiste desde la anterior funcionaria que estaba a cargo, que era la doctora Yara Avila González, y no se sabe si desde que salió este tema quedó olvidado o quedó rezagado. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra y sobre todo si la toma se mantiene en esta institución. Es la denuncia de esta noche, Jimena. Regresamos contigo. Gracias. Gracias.